Pues aquí está, para mí, el Foro Nacional para Adultos Mayor, también con nuestros tres. Todos los partidos están tanto semi-gubernamental, gubernamental y también son de sector privado juntos, para que puedan diseñar concretamente lo que también pasa para el próximo 10 años en el bienestar de nuestros adultos mayores. Y me estoy pensando que mirar una sala completamente bien, que muestra interés y comiendo también compromiso con cada uno de los partidos que están haciendo para que puedan traer el bienestar de nuestros adultos mayores. Nosotros tenemos seis temas que el Cardinal me quiere que para Einstein ya acaba el acuerdo negliado. El tema de la manera de situación demográfica, vivienda, bienestar equido, la movilidad de nuestros adultos mayores y también la representación de nuestros adultos mayores. Hay un grupo grande de pensionados en el sector privado con una instancia que representa el interés, representar lo que no quiere mirar también. Y me quiere que sea importante. En el final del foro, una vez que nos firmamos un convenio nacional, con todos los temas que estamos aquí también para el mundo, estamos atentados con nosotros. Y donde hay compromiso que nos tenemos como todos los partidos que están juntos, para quartalmente, después del foro, seguir bien juntos, para que nos acompañe, dar un update, o aquí con el bottleneck, para que nos acompañe, para que nos acompañe a implementar el Delta Plan. Y me está convencido que trabajando juntos, nos lo podemos lograr aquí también. Y me quiere que para lo que se trata, es adulto mayor, después de conducir un quick scan, conjuntamente con el profesor Ana Maytey, me quiere que lo que es sobresalido, que es adulto mayor, no puede guardar más. Y si, son, con el Ministerio de Cuidó, el Ministerio de Cuidó, el Ministerio de Cuidó inmediato, y nos lo está garantizado que no tiene aquí, una lista de espera grande para lo que se trata, para que se trata, para que se está en la casa, el Ministerio de Cuidó. Tenemos muchas negligencias, que se nos acompañe al lugar para que los adultos mayores, y se aquí, son el tema que nos atendan, que no nos puede guardar más un día, y los adultos mayores también nos acompañe, que nos acompañe, sin que nos acompañe, para que nos acompañe en el bienestar, y ese es el compromiso más grande que tenemos, tanto con el gobierno, pero también con los repartes.